La Administración Municipal de Puerto Tejada adquirió un lote de 20 hectáreas al Ingenio Castilla, donde se cultivaba caña de azúcar para el desarrollo de proyectos sociales. El hospital local será reubicado a este sector. El crecimiento de la población, la necesidad de vivienda digna, mejoramiento de centros de salud, instalaciones educativas y comerciales, entre otras, se materializarán en este lote que fue adquirido por el municipio de Puerto Tejada para adelantar diversos proyectos de desarrollo. Hemos logrado concluir nuestro sueño de comprar unos lotes para lo que es Programas Sociales en Proteja, la reubicación de lo que es el hospital que está en alto riesgo. Afortunadamente, hace 15 días hemos logrado concluir ese gran proyecto, ese gran sueño, de que Proteja pueda lograr en ese lote tener lo que es vivienda, lo que es un colegio, lo que es lo del hospital y queda sobrando tierra para lo que es más proyectos sociales. Son 23 hectáreas que son del municipio, de la comunidad. Los trámites jurídicos legales están en plena ejecución. Ya reposan en mi despacho las escrituras firmadas ante la Notaría Única de Puerto Tejada. Tenemos aquí el documento donde el municipio adquirió más de 20 hectáreas de terreno. Estamos en este momento en el proceso de registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos del documento como tal. Uno de los entes que tendrá mayor beneficio con la consecución de este lote es la S-Norte 3 Hospital Puerto Tejada, que será reubicado no solo por estar en zona de riesgo, se construirá de mayor nivel. El actual hospital del cincuentenario, donde nacimos la mayoría de nosotros, fue construido con la voluntad de nuestros antepasados, pero que de acuerdo a los requisitos actuales no cumple alguno de los estándares. La nueva edificación va a responder absolutamente a todos los requisitos que exige la norma en este momento. Con los recursos asegurados, pronto se dará inicio a la ejecución de la obra. La Alcaldía Municipal ha logrado finalmente adquirir el lote, en el cual se empezará en un par de meses a realizar la construcción, de acuerdo a la información que se ha tenido del Ministerio de la Protección Social, el Fondo de Adaptación, a través de su oficina respectiva, ya nos ha enviado el documento a través del cual, con la dotación respectiva, esta institución va a contar alrededor de 10 mil millones de pesos para este propósito. El alcalde aseguró que en esta negociación no se endeudó al municipio. Son mil millones de pesos que salen de lo que es el presupuesto del municipio de Protejada. Esos mil millones de pesos son debido a que la gente está pagando su impuesto, no ha sido préstamo, es una inversión realmente de recursos propios, de sacrificios de esta administración, para que no tengamos en todo momento el municipio endeudado. La comunidad solo espera que una vez emprendidas las obras, se intervengan las zonas verdes de esta vía que de Puerto Tejada conduce a la ciudad de Cali. Personas inescrupulosas arrojan basura y escombro que afean la entrada a esta municipalidad. Para Telepacífico en la región, informó Wilma Rodríguez.